No sé cómo fui a quererte y cómo te fui adorando. Y me sé cómo morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarme y al amanecer despierto. Tan solo para adorarte, ¿qué influencia tiene en tus labios? Y cuando me besan tiempos y hace que me sienta esclavo y amo del universo.